Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de reflexión que estamos haciendo de manera metapresencial desde la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM acá en Jiquilpan, Michoacán. Me da mucho gusto poder estar ahora en este espacio, como ya lo mencioné, para charlar y discutir con dos importantes investigadores sobre el contexto sociopolítico en México, cómo se perfila el país precisamente rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Para ello, pues voy a empezar a presentarlos a quienes están aquí, estamos conversando con el doctor Rubén Darío Ramírez Sánchez, que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. Sus principales líneas de investigación son conformación del Estado, violencia y transición a la democracia, educación pública y neoliberal y neoliberalismo, movimientos sociales, contextos rurales. Colabora como profesor invitado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad León, y en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Luis por compartir. Así es, también tenemos al estimado doctor Luis Fernando Sánchez Murillo, que es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, con sede en México, licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno y maestro en Ciencias Sociales con especialidad, perdón, en Medios y Política por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de tiempo completo, también en la Universidad de Guadalajara, y su línea de investigación se enfoca en comunicación política. Ha realizado estudios de marketing político, campañas y publicidad electoral. Doctor Luis Fernando, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y igualmente pues un gusto, Rubén. Muchas gracias a ambos. Y entonces pues para ir avanzando en lo que nos convoca hoy en esta entrevista, me gustaría partir preguntándoles a ambos su perspectiva, su mirada, su opinión sobre cuál es el contexto actual de México, o sea, cómo se perfila el país hacia las próximas contiendas electorales que digamos que estamos o incluso se han adelantado, ¿no? La carrera por la presidencia de México se ha adelantado ya algunos meses. Entonces, ¿cómo se encuentra el país México en cuestiones sociales, económicas, políticas, no? Este, aquí voy a dar algo de contexto. Por ejemplo, en lo económico, vemos que el país tiene grandes retos, grandes brechas. Por ejemplo, lo que informa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen 36.3 millones de personas que viven en la pobreza y en la condición de pobreza extrema un 9.1 millones de personas, ¿no? Todavía esto, o sea, en la actualidad, ese 9.1 millones de personas que viven en condición de pobreza extrema, pues es mucho más que los 8.7 millones de personas que estaban en esta condición en 2018. Entonces, hablando de rezago educativo, también, por ejemplo, se habla de que hay 24.4 millones de mexicanas y mexicanos que están en esta condición y así podemos seguir la lista, ¿no? Pero, pues, ahora quiero escuchar su opinión, su perspectiva, ¿cómo se encuentra México? ¿Cómo se perfila hacia las elecciones presidenciales de 2024? Podemos partir incluso con el doctor Rubén y después escuchamos al doctor Luis Fernando. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el contexto va a depender del cristal y del ángulo con el que lo veamos. Yo, desde mi punto de vista, creo que el país tiene condiciones para el desarrollo del proceso electoral que se avecina en 2024 y creo que es importante que revisemos el contexto en tres apartados fundamentales, el económico, el político y el social. Yo creo que en el contexto económico, más allá de las desigualdades económicas que son estructurales y son históricas, el contexto económico tiene estabilidad. Aunque al inicio del gobierno de la 4T, los críticos de este gobierno auguraban un mal manejo de la economía, este se ha mantenido, este ha mantenido el control de las variables macroeconómicas, las inversiones se han mantenido estables, la inflación es menor a un dígito y el gobierno ha mantenido una buena relación con los empresarios. En lo político, aquí hay que destacar sobremanera el liderazgo y el estilo personal de gobernar de Andrés López Obrador, es sui generis, es único, creo, en la historia del país. Al mismo tiempo, creo yo que ha mantenido el control de su partido y una buena relación con los gobernantes de Morena, los gobernadores de Morena e incluso con los de oposición a manos del PAN. Donde creo que se ha complicado un poco la relación del gobierno federal ha sido con el Congreso, donde Morena y sus aliados, pues, han intentado construir mayoría con la oposición, lo cual ha generado, en algunos casos, retraso en la aprobación de algunas leyes o álgidos debates por la aprobación de otras, como la ley que facultó al ejército que permaneciera en las calles para realizar tareas de seguridad pública hasta 2028 y tener el control de la Guardia Nacional. Sin duda que esto fue un parteaguas fundamental en el gobierno de López Obrador porque la medida generó fuertes cuestionamientos de diversos sectores sociales y académicos porque esta decisión, esta modificación de la ley contravenía a los principios históricos de la izquierda latinoamericana, la cual ha sido antagónica a las milicias por la traición golpista de estas, donde existe un mar de historias que contar. Otro frente que considero que ha sido complejo para el presidente lo tiene con la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los cuestionamientos razonados también que este ha hecho sobre los privilegios, la corrupción que impera el interior de las estructuras judiciales, la notable ineficiencia que esta tiene en la impartición de justicia, razón por la cual se mantiene como una de las instituciones en las que menos confía la población. Donde el ambiente está un poco más complejo y convulsionado creo que es en el campo social porque allí subyacen un sinnúmero de problemas que se articulan y que están de algún modo generando problemas y generando convulsiones al interior. Uno de ellos creo que es el de la migración internacional y la compleja regularización por razones humanitarias que el gobierno mexicano ha ofrecido a miles de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. Dos campos donde la situación se complica también en este contexto es en el educativo porque se sigue manteniendo la brecha entre quienes están en edad de estudiar pero que principalmente por carencias económicas no lo hacen y esto ocasiona que de cada 100 que inician la educación básica solo 28 ingresan a la universidad mientras que 8 de cada 100 estudiantes que ingresan a la universidad logran terminar. Esto implica que en la medida en que uno va avanzando en el nivel educativo se forma una especie de cuello de huestes que son pocos los que llegarán al nivel superior y ya no hablemos del posgrado. En el caso de seguridad les decía que se convirtió en uno de los mayores pendientes de los últimos cuatro presidentes desde que Felipe Calderón le declaró la guerra a los grupos del crimen organizado sin una estrategia clara y sin tener, diríamos, claridad en lo que iba a pasar en el momento en que se combatieran los grupos se atomizaran y entonces se multiplicaran. Esto generó que se convirtiera en un fenómeno transversal y estructural con una influencia tremenda en la vida de las regiones del país. Son pocas las regiones del país que no viven el flagelo de la inseguridad y la violencia por los grupos del crimen organizado derivado de la disputa territorial que estos tienen por el tráfico de drogas pero también por el control de mercancías ilícitas pero también por el control de otro tipo de actividades ilícitas. Y frente a esto nos encontramos con la construcción de un estado en las regiones que varía. No tenemos un estado uniforme, diríamos, en todo el país sino que tenemos un estado diferenciado. En algunas regiones podemos tener un estado débil en otras podemos tener un estado omiso o con univente participativo con los grupos del crimen organizado. Hasta aquí dejaré mi intervención. Muchas gracias, doctor Rubén. Efectivamente no, pues tenemos, nos encontramos en el contexto actual en México con realidades y complejidades multidimensionales, ¿no? Como ya lo enumeró usted que habría que seguir reflexionando, problematizando y sobre todo cuestionando a quienes están en la carrera por la presidencia del país. Doctor Luis Fernando, le escuchamos su opinión. Muchas gracias, Carlos. Pues coincido con una parte importante o prácticamente con muchos de los puntos que señaló ya el colega. En particular, bueno, yo me detendría en, pues en algunos puntos por ejemplo, lo que es un estado, pues un estado debilitado particularmente, institucionalmente vamos, esta debilidad no es no es propia de, digamos, este sexenio sino que, pues viene particularmente a partir de las políticas neoliberales que se instauran, pues desde 1982 que se comienzan a instrumentar y que, pues a lo largo de todo este tiempo ha debilitado pues toda la estructura que, pues tiene que ver con el Estado mexicano en diversos rubros que tú ya has señalado en términos, por ejemplo de educación, de la salud en términos también, por ejemplo del combate también a la pobreza, etcétera aunque bueno, de acuerdo con la pobreza al parecer al menos con los datos que yo tengo pues sí ha habido una disminución aunque uno quisiera que fuera más rápida probablemente por otro lado un sistema de partidos que, pues gran parte de ellos están desacreditados y esto se acompaña o se engarza con una figura política que, digamos, en la cual se concentra todo el poder político pero por este problema que existe hay un problema de representación política que se observa en los partidos políticos de ahí que si no contáramos con una figura fuerte pues digamos las circunstancias que tendríamos en términos políticos pienso que serían 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 todavía serían muy problemáticos en ese sentido además bueno tenemos un partido morena que es electoralmente fuerte que pues responde a la figura de Andrés Manuel López Obrador que pues es su creador pero que tiene alianzas y actores políticos sumamente cuestionables que provienen de otros partidos que no son de izquierda y que pues uno de los objetivos y que pues sí lo ha logrado el partido en el gobierno ha sido quitar espacios a los partidos políticos digamos dominantes particularmente el PRI o el PAN o sea si uno ve el mapa de la república pues prácticamente los han borrado de manera que ahora quedan solamente algunos bastiones por ejemplo pienso en Jalisco pienso en Nuevo León pero que precisamente pues este pragmatismo que tiene el partido morena con pues con la dirección del presidente pues ideológicamente pienso que compromete el proyecto político que se esté buscando si es que hay algunos algunos puntos posiblemente si los tengan más o menos claro y por otro lado bueno la elección que vamos a tener se van a realizar muchísimas elecciones en México pero también vamos a tener una elección en Estados Unidos y la agenda que tengan en nuestro en nuestro país vecino muy probablemente va a golpear o va a repercutir en las elecciones mexicanas como ya de hecho ya lo están haciendo entonces pues ese es un escenario en el que pues si va a complicar y que puede inclusive intervenir en la en la propia elección en términos de que pues que tengamos una figura igual de de robusta o fuerte como la de Andrés Manuel pues no no se no se no se observa no se observa pues en el en el dentro de las figuras que que tenemos hoy como candidatiables en esta en esta elección entonces tener un un presidente una presidenta débil lo coloca o puede colocarlo en desventaja y en problema en relación con 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 la disputa que se está que se está llevando a cabo en Estados Unidos y que hay que tomar en cuenta que que también tenemos que enmarcarlo en el orden internacional donde se están jugando hoy día muchísimas cosas también ¿no? Entonces bueno particularmente eso me quedaría con una última idea nada más para cerrar aunque ya mencionó muchas cosas acá Rubén particularmente el narcotráfico y la cuestión de la seguridad el narcotráfico tiene presencia en muchas partes del país y en algunos lados pues el estado realmente se se ha retirado no es está ausente y pues es algo que que no ha no se ha logrado contener y que va a afectar en la lucha política de estas elecciones eso es sin duda y pues hasta ahí lo dejaré yo pienso muy bien muchas gracias doctor Luis Fernando por también su importante reflexión y bueno estamos viendo cómo se 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 perfila el país ¿no? cuál es el el contexto social que se vive que estamos padeciendo todos y todas la cuestión del narcotráfico otras problemáticas sociales estructurales y esto me lleva a la siguiente pregunta para usted doctor Luis Fernando tenemos esta realidad compleja ¿no? y desalentadora incluso pero también tenemos un panorama electoral 2024 pero que ya pudiéramos decir que que ha iniciado ¿no? desde hace algunos meses muy anticipado y ante esto en en existe usted usted considera que existe una carrera electoral con preocupaciones con propuestas pertinentes que que responden al contexto social del país actual y por ejemplo cómo cómo cuál es la respuesta cómo responden Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Xochitl Galvez perdón Samuel García o Marcelo Ebrard ante estas graves crisis por las que está pasando el país y algo muy importante que quisiera ver es cuál es por ejemplo ahora el discurso político sobre la corrupción o anticorrupción tan presente en las elecciones presidenciales de 2018 luego por ejemplo de escándalos o de casos tan graves como el de Segalmex de seguridad alimentaria mexicana en el que se desviaron 15 mil 308 millones de pesos ¿no? o sea ¿cómo cómo ve usted esto este discurso anticorrupción luego de esto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuál es la respuesta que está viendo por parte de los posibles candidatos o candidatas a la presidencia? Muy bien lo primero que me me gustaría apuntar tiene que ver con los efectos o la nueva circunstancia que tenemos en relación a estas elecciones anticipadas en términos particularmente de las ofertas electorales ¿qué quiero decir con esto? Lo engarzo o lo vinculo con esta cuestión que había señalado una debilidad institucional esto se puede observar en términos de el papel que debería desempeñar el Instituto Nacional Electoral y que trae también una discusión que le antecede en términos de cambiar o ajustar su papel en la digamos que en 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 la cuestión de conducir las campañas electorales entonces hay un conflicto hay una disputa en términos de 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 tal vez de crear una nueva institución que organice las campañas que las conduzca pero también en términos de las reglas del juego quiero decir de las reglas del juego en términos electorales de tal manera que las acciones por parte de del partido Morena y también del presidente lo que han hecho ha sido cuestionar todas estas reglas en términos de anticipar las elecciones y donde a la autoridad electoral pues no le ha quedado otra que hacer una especie como de fachada de en cuanto a que da la idea de que los actores están actuando de acuerdo con con estas reglas pero que pues no es así o en o en gran parte considero que no lo es en términos mediáticos entonces a lo que voy con esto es que pienso yo que por primera vez en mucho tiempo tuvimos desde que se digamos se establecen las precampañas tuvimos una especie de precampañas en donde se eligieron en los hechos los candidatos o candidatas a la presidencia de la república pero donde no ofrecieron propuestas políticas estuvieron ausentes y estuvieron ausentes porque reitero la autoridad electoral señaló que estaban impedidas de de hacer ofertas políticas entonces ¿cómo puedes elegir? ¿cómo puedes elegir a un candidato si no tiene una oferta política? entonces ¿sobre qué lo eligieron? en términos de compadrazgo en términos de popularidad que no quiere decir que los actores políticos o las figuras no sean importantes pero la vaciaron de contenidos es un problema bastante grave en mi opinión de tal manera que tienes por ejemplo a Claudia Sheinbaum pero no sabes o yo por lo menos yo estuve siguiendo sus campañas por ejemplo en TikTok y no había propuestas es que no lo hay si hay puedes encontrar de lo que posiblemente hizo vas a encontrar de qué grupos parece ser que a los que se está dirigiendo eso está bastante claro pero en realidad no hay una oferta política podemos inferir eso sí cierto tipo de políticas que quiere decir que están orientadas a continuar con el proyecto del gobierno en ese sentido digo está bastante claro o digamos que está reitero a la imaginación de los electores que comulgan o que coinciden con el presidente o con el partido pero es un atajo ideológico pero no hay algo más específico en términos de ofertas políticas mientras que en el caso de la oposición me voy a apoyar un poco de la oferta que establecieron en el 2003 que es digamos que es la experiencia más próxima en realidad la disputa fue en términos del proyecto del partido en el gobierno y del presidente y la otra fue un regreso a las políticas de los partidos que estuvieron en el gobierno en el caso del PRI y del PAN que estuvieron defendiendo pues por ejemplo políticas públicas que ellos sacaron adelante y que este gobierno en algunos casos pues desestimó o eliminó entonces para para cerrar digamos aquí mi comentario ahí vamos a observar dos por lo menos dos dos proyectos fuertes uno en términos de continuidad con la política del presidente y otra que a menos que veamos algo distinto por parte de la oposición del PRI y PAN particularmente en términos de defender digamos las políticas que anteceden a este gobierno que eso te da una idea que no han leído las necesidades o problemáticas que tiene el Estado mexicano y que ya no responden a su oferta que están defendiendo es una lectura equivocada en ese sentido o sea no han cuestionado sus políticas públicas su idea de Estado que tienen particularmente en mi opinión si debiera existir una oferta política y hacia ahí donde se deberían orientar los esfuerzos de los partidos y los actores políticos tiene que ver con qué Estado mexicano es el que necesitamos en términos de sus instituciones de si se requiere una mayor intervención y en diversas áreas por ahí debería ir la digamos la oferta de los actores políticos y es algo que pues no lo sé yo pienso que tal vez no lo vamos a ver pero ojalá que sí lo podamos presenciar en estas elecciones porque vaya que tenemos un Estado mexicano que ya no responde a la realidad mexicana o sea el Estado mexicano que tenemos hoy día fue creado o respondió a unas necesidades históricas que ya no están presentes muchas gracias doctor tremendo esto que nos comparten para seguir reflexionando y cuestionándonos que bueno que mencionó esto de las campañas en TikTok porque no sé cómo lo vean ustedes yo por ejemplo me quedo con que pareciera hace unos meses que estábamos siguiendo la competencia de influencers más que de aspirantes a la presidencia de un país por ejemplo cómo se valían de los trends digo que en términos de comunicación política pues desde luego que hay que tener este tipo de estrategias para llegar sobre todo a las juventudes que cada vez más van a ser las votantes pero igual se ve como más bien una carrera de influencers tal vez y no propiamente de personas aspirantes a la presidencia de México y sobre esto quisiera preguntar a mí me causa mucho ruido mucha preocupación dos temas importantes el de la seguridad y el de la educación precisamente porque están vinculados sabemos lo que ya mencionaron del crimen organizado que ya está en todas las regiones del país hablamos de la exportación del crimen organizado a otros países del mundo por ejemplo en Centro y Suramérica y a otras regiones incluso más más amplias otras geografías luego vienen reportes por ejemplo como de que el narco es el quinto empleador más grande de México y entonces viene una cuestión una pregunta muy importante ¿no? ¿quiénes son a los que están empleando el narcotráfico? desde luego que son jóvenes o personas que deberían de estar en el sistema educativo sobre eso quisiera preguntarle al doctor Rubén hablando propiamente de las juventudes al menos algunos datos nos dicen que 20 millones de jóvenes están fuera del sistema educativo ¿cuáles son los impactos de esta realidad? ¿cómo debería atenderse? porque desde luego que está generando problemáticas muy graves ¿no? lo vemos a diario hay cifras por ejemplo de colectivos de personas buscadoras de personas desaparecidas que dicen que 27 personas al día están desapareciendo tenemos cifras récord históricas que nos dicen que hay más de 111 mil personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narco en 2006 en el sexenio de Felipe Calderón y además si nos vamos por ejemplo a la cuestión de violencia de género pues toda la problemática de las mujeres desaparecidas ¿no? o de los índices de feminicidios en el que nos dice que al menos 11 mujeres son asesinadas al día de estas 95% de los casos no son atendidos o no son resueltos entonces ahí volvemos a hablar de lo que decía el doctor Luis Fernando o vemos muy cerca de lo que decían ambos sobre este debilitamiento institucional y del estado en México entonces sobre esto doctor ¿cuáles deberían de ser las propuestas ante estas realidades? Sí yo coincido con Luis Fernando no tenemos mucha información con las precandidatos en el caso de Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado en términos de cómo va cuál va a ser la política educativa nacional y mucho menos sobre seguridad a mí me intriga qué nos van a decir a la campaña porque sobre todo el tema de la seguridad es un tema estructural complejísimo y el tema de la educación también porque uno pensaría que la educación va a ser un tema toral central para un gobierno de izquierda y eso lo tendremos que ver a partir de qué se propone qué tipo de educación se propone cuando hay una narrativa clara que el neoliberalismo ya se esfumó ya se fue pero vemos que muchas políticas educativas son de corte neoliberal y esto lo digo porque durante el gobierno de López Obrador con toda esta estela queríamos de 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 daños que había generado el proyecto neoliberal como Luis Fernando lo menciona desde los 80 hacia acá logró por lo menos mantener estabilidad de los diversos sectores que conforman el sistema educativo hasta el establecimiento de algunas políticas que vinieron a intentar resolver el problema de la falta de oportunidades para los jóvenes en cuanto a la estabilidad política mantuvo una buena relación con el sindicato nacional de trabajadores de la educación incluso de negociación con un sector de la CENTE que se había movilizado exigiendo planteando alguna demanda y la relación con estos dos grupos no no alteró la gobernabilidad y el funcionamiento del sistema educativo diríamos que que en cuanto a la gobernabilidad el gobierno de la CENTE va a tener una funcional asequible lo que hemos platicado con muchos colegajes que no hubo claridad en un proyecto educativo cultural frente a a toda esta desarticulación que generó el crimen organizado y un proyecto educativo cultural que representara una opción para millones de jóvenes que deambulaban entre el empleo informal el subempleo el desempleo y la oferta del grupo del crimen organizado entonces fue ahí donde creo que en un primer momento y se entiende como un país desarticulado había que de algún modo generar apoyos a los jóvenes pero se requería un proyecto más integral y bueno esta falta de oportunidades que no llegaron se pudieron constatar o la podemos constatar si revisamos la actual matrícula del nivel medio superior y superior que ronda los 10 millones de estudiantes y es similar a la que había hace una década o sea no hemos avanzado nos hemos ido quedando mientras que la población joven en edad de estudiar entre 15 y 29 años es de 31 millones es decir que hay 20 millones de jóvenes que están en el desempleo en la economía informal o en su empleo y están a expensas de las ofertas del crimen organizado si hubieron algunas propuestas como las universidades para el bienestar Benito Juárez que fue en un inicio una propuesta interesante para ayudar a solventar diríamos el problema de las oportunidades para los jóvenes el problema fue que no cumplió sus expectativas las universidades para el bienestar se propusieron captar alrededor de 300 mil estudiantes a lo largo del sexenio pero después de 4 años el número de estudiantes solo ronda los 50 mil lo que significa que solo se captó el 17% esto hay que analizar lo que pasó por qué el joven no va a las universidades por qué el joven qué sucede cuáles son las condiciones que están deteniendo que los jóvenes no se inscriban a las universidades y por otro lado el sistema educativo mantiene expresiones neoliberales como por ejemplo y voy a mencionar dos el famoso modelo por competencias que está instaurado en muchas de las instituciones públicas y el sistema privado de subcontratación del Ceneval que realiza todo tipo de evaluaciones todo tipo de exámenes con costo a quien solicita los exámenes entonces el proyecto educativo tendría que ir encaminado a ser más expansivo con mayor oferta hacia los jóvenes y menos dependiente de estos modelos educativos extranjeros que están probados que no han funcionado en materia de seguridad bueno esto es complicadísimo porque en la mayoría de las regiones del país debido a la violencia que genera la pugna entre los grupos del crimen organizado se han generado procesos de violencia crónica ¿qué tenemos por violencia crónica? es esa violencia permanente y por largos periodos que ocasiona procesos de territorialidad de violencia y gobernancia criminal entonces lo que implica que miles de personas están participando en las actividades colectivas en las actividades delictivas porque están considerándolas una opción frente a la precarización bueno esto pensaríamos que es parte del quebranto moral y a la desigualdad que millones de jóvenes precarizados sin opciones en el orden legal los convierte en una especie de ejército de reserva de los grupos del crimen organizado que viven un permanente reajuste por la disputa que generan entre la región y aquí es donde regresamos a lo mismo y comparto con Luis la idea de que estamos frente a un estado incapaz de resolver las problemáticas tan complejas que se nos presentan en términos de la violencia por ejemplo podemos encontrar un estado débil incapaz de enfrentar a los grupos del crimen u omiso que permite la actuación de los grupos del crimen o cognivente que establece todo tipo de complicidad con estos grupos ahora frente a el posicionamiento de los grupos del crimen organizado en casi todo el país el gobierno federal decidió mantener el ejército en las calles cumpliendo tareas de seguridad y esto resulta una apuesta muy riesgosa yo consideraría doblemente riesgosa primero por la latente violación de derechos humanos y segundo y aquí esto es fundamental creo yo porque es el último recurso que el estado tiene para enfrentar esta guerra contra el grupo del crimen organizado si el estado pierde con este último recurso que es el estado ya no tendríamos otro piso a donde escalar qué propuesta bueno yo consideraría que habría que pensar mantener el apoyo a los sectores precarizados que eso fue una excelente política social de López Obrador principalmente a la juventud pero hay que apostar por un proyecto educativo cultural y de reinserción social no punitivo sino que genere opciones alternativas a lo que está ofreciendo el crimen organizado hasta ahí mi comentario sí muchas gracias doctor y pues creo que es muy importante remarcar eso o sea como históricamente el estado ha venido vulnerando infancias marginando juventudes que son presa fácil para el narcotráfico por eso la situación en materia de seguridad tan grave que tenemos y en otras cuestiones vemos cómo se replican las realidades de México en otras regiones micro o macro regiones por ejemplo a nivel América Latina cómo está ocurriendo lo mencioné hace un momento la exportación del crimen mexicano o otros escenarios preocupantes económicos de inseguridad como se vio como se ve en otros países por ejemplo en Nicaragua que desde el gobierno de Daniel Ortega Rosario Murillo cómo se ha venido vulnerando todo tipo de derechos humanos básicos y ante esto me gustaría pasar con el doctor con el doctor Luis Fernando sabemos que México está en constante pues relación con el mundo vemos que se replican las realidades y ante esto cuáles son las alianzas cuál es la relación internacional de México ante las crisis globales ante las grandes crisis globales como el cambio climático por ejemplo o los escenarios de guerra que están ocupando la agenda mediática internacional actualmente entonces sobre esto quisiera ver con usted doctor Luis Fernando vuelvo a repetir cuál es el papel de México en el tablero geopolítico global ante la crisis humanitaria de los movimientos migratorios por ejemplo los sur-norte todas las caravanas migrantes que vienen desde Centroamérica que pasan por México como país frontera como frontera vertical hacia Estados Unidos y otro tipo de conflictos como el ruso-ucraniano o la guerra ahora israelí jamás el de otros escenarios preocupantes como el deterioro medioambiental climático ante esto cómo debería funcionar la diplomacia en México ahora y luego de las de las elecciones por ejemplo ya lo dijo usted el próximo año van a ser elecciones también en Estados Unidos desde luego que va a haber impactos en materia por ejemplo de migración va a haber impactos en México pero también en materia económica o en materia social entonces ¿cuál es ante este contexto geopolítico global cómo deberían de ser las alianzas que México debe establecer o debe diseñar con el sistema mundo? En el caso mexicano al inicio del gobierno de Andrés Manuel él tenía o proyectaba o tenía una idea de cuál podía ser el papel de México en su vecindad con Estados Unidos en política migratoria él había establecido una política en términos de de considerar a Centroamérica y particularmente pero pues no limitada ahí en términos de pensar pues una política económica en términos de que de que se ofrecieran oportunidades a quienes migraban a Estados Unidos que fuera una especie de persuasiva de que se quedaran en en sus propios países o en caso pues que pudieran quedarse a trabajar aquí en en el caso mexicano sin embargo pues en la práctica pues una vez que llega al poder Trump pues le fija también una una política en ese sentido y pues le le cambió la 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 política migratoria también en en los hechos eso llevó a establecer la Guardia Nacional en en el en la frontera sur de de México reforzarla y establecer una serie de de medidas que 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 cuestionan por ejemplo la Carta Magna también o que contravienen también ciertos derechos humanos para las personas que quieren llegar a Estados Unidos es decir la política internacional o la política en materia de migración está condicionada a Estados Unidos y no se ve que esto vaya a cambiar en ese sentido pues está muy limitado el gobierno mexicano también habría que ver si hay una especie de 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 negociación y en qué términos se da eso depende mucho del del liderazgo que tenga cada país en términos de plantear en la mesa pues pues un intercambio o negociación en ese sentido eso es lo que yo lo que lo que observo en términos de la política migratoria sin embargo no es no es la única en términos digamos en términos globales pues los conflictos que se están presentando ya desde hace un año que primero se presenta una disputa entre Rusia y Estados Unidos a través de una guerra proxy que se desarrolla en Ucrania pero que el objetivo real de Estados Unidos es entrar en conflicto con China que es una que es una potencia que o que se está estructurando como como una potencia que le disputa la hegemonía a Estados Unidos en el que lo que se observa lo que se proyecta pues es un mundo en el que van a existir diferentes centros de poder, pero que Estados Unidos se está resistiendo y lo que observamos son diversos conflictos o guerras que al menos las más visibles mediáticamente se presentan en Euroasia, Oriente Próximo, pero que las siguientes muy probablemente van a estar alrededor de China, que están buscando cerrarla, que de alguna manera lo que podemos observar en Oriente Próximo, pues es un conflicto que tiene dedicatoria particularmente para China en uno de estos pasos de la ruta de la seda, en donde pues hay intereses muy fuertes en Israel. Entonces, lo que nosotros podemos observar ya con este poco más de un año de conflicto por parte de los países occidentales, de la Unión Europea, de Estados Unidos, ha sido una insistencia hacia los países de América Latina en términos de que se posicionen políticamente para limitar o restringir el poder de otras potencias que se están cuestionando la hegemonía de Estados Unidos y como dije, que se está resistiendo a esto. Entonces, algunos actores, algunos presidentes de América Latina han establecido sus posturas en el marco en el que pueden, pero lo que considero, lo que observo, que se puede de alguna manera proyectar manteniendo las circunstancias, digamos, más o menos como están, es muy probable que se intensifique, es decir, se van a presentar otros conflictos, otras guerras, existen diversas guerras que se están dando en el mundo, pues, y es precisamente, o muchas de ellas responden a esto, y eso va, está obligando a los países en América Latina a que tomen algún posicionamiento y habrá que ver si, es decir, que lo alineen con la postura estadounidense, particularmente y de Occidente. La Unión Europea es lo que ha hecho también en diversos momentos, que hay que decir que no tienen una política propia, sino que ha sido sometida también a Estados Unidos. Entonces, aún cuando muchas de estas acciones de Estados Unidos han sido en contra de los propios intereses de la comunidad europea, me refiero a la población particularmente, ¿no? Entonces, pues en el caso mexicano sí está, pienso yo que es complicado y complicado particularmente porque el vecino que tenemos es nada más y nada menos que Estados Unidos. Entonces, esperar una independencia o una neutralidad me parece sumamente complicado, tan solo en el caso del conflicto de Israel o esta masacre, este genocidio que está perpetrando en la comunidad palestina porque no tiene otro nombre y que el presidente señale que, pues, que se mantiene neutral o que desea la paz, pues, no es otra cosa que un sometimiento a la política de Estados Unidos, de Estados Unidos, perdón, de tal manera que, pues, aunque los mexicanos tengamos otra, otra postura, pues, muy posiblemente, digo, no lo sé, pero es lo que es lo que yo puedo observar hasta el día de hoy y que lo podemos ver inclusive de alguna manera con Claudia Sheinbaum, si llegara a ganar la presidencia, podemos ver que en el caso de Claudia Sheinbaum tampoco ha querido del todo manifestarse, o sea, es un problema, por ejemplo, dicho sea de paso, que la política electoral o la agenda electoral se concentre particularmente al interior, pero que en términos de política exterior esté ausente o casi ausente, es lo que podemos inclusive ver de, de, pienso yo, de la elección pasada, tal vez me puedo equivocar, pero al menos en campañas, en el contenido de las campañas electorales, no lo vas a encontrar, no está, o sea, parece que no interesa, pero sí, pero particularmente en este año, 2023, 2024, sí es muy importante ver cuál debería ser el, 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 la política, eh, del, del Estado mexicano, eh, eh, hacia el exterior, ¿no? Eh, reitero, sí es, eh, pues no es la mejor por estar en su relación con Estados Unidos, no puede haber, eh, eh, una ruptura, considero yo, por la relación económica que tiene ya desde hace mucho tiempo con, está, con, pues también con Canadá, pero particularmente con Estados Unidos, eh, entonces, pues sí, sí es bastante complicado, no, no vamos a ver, eh, algún tipo de postura que podríamos observar de países como en el caso de Brasil, que, bueno, hay que saber que, que, pues, eh, que pertenece al BRICS y donde están estos, estos otros países que están disputándole el poder a Estados Unidos a nivel mundial, eh, o de, o de otros, eh, o de otros, eh, países o presidentes, particularmente que también son de, que son de izquierda, ¿no? Entonces, eh, aunque también en el caso mexicano, pues, se supone que es un, es un gobierno de izquierda, pues, bueno, es lo más izquierda que se puede tener, al menos. Entonces, bueno, ahí lo, lo dejo, pues, a, 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 a su interpretación, ¿no? Bueno, yo dejaré hasta aquí mi interpretación. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Sí, totalmente, ¿no? Cuestionar, por ejemplo, qué tan de izquierda es el gobierno de izquierda que tenemos. Y, desde luego, otro, otro tema que nos daría para otra sesión de una hora o más es el tema de, de los BRICS, ¿no? Este nuevo reordenamiento geopolítico económico, sumamente interesante de reflexionar. Lamentablemente, pues, el tiempo se, se nos está agotando. Esto, desde luego, como lo digo, da para una discusión de mucho rato, pero, pues, el, el tiempo siempre es una limitante. Y quisiera, para, para cerrar ya esta sesión, quisiera preguntarles a ustedes, de manera muy breve, y si gustan, también aprovechar para agregar algo de manera breve, ¿cuál es el, el mayor reto para cada uno de ustedes al que se tienen que enfrentar las, y los candidatos a la presidencia de México? ¿Podemos empezar con usted, doctor Rubén? Ah, sí, ok. Gracias. Bueno, yo, yo empezaría diciendo que, bueno, el caso de Claudia, eh, eh, genera expectativas interesantes en, en lo que denominamos la izquierda, por su trayectoria. Eh, Claudia es una académica de la UNAM, viene del movimiento estudiantil, y sobre todo, sobre todo, no viene de las estructuras, ni, ni trae en sus hombros la cultura política del PRI. Entonces, creo que por ahí hay una expectativa interesante, de que pueda dar un giro de interés importante a la izquierda. Aunque, bueno, el caso de Omar García Garfuch también me desconcierto un poco, pero bueno, hay que entender el, el contexto y los intereses que están en medio, ¿no? Eh, los retos, bueno, eh, yo creo que, uno de los retos fundamentales va a ser mantener los apoyos sociales a los sectores más desprotegidos, es decir, que se sigan expandiendo los, los apoyos sociales a todo ese sector que, vamos, alcanza más de 30 millones de, de mexicanos. Otro de los retos va a ser continuar con el desmantelamiento del modelo neoliberal, aunque nos digan todos los días que ya el neoliberalismo se fue, el neoliberalismo está en muchas expresiones económicas, educativas, etcétera. Y creo que, que, que ahí debería, este, enfocar sus, sus baterías a desmantelar el modelo neoliberal y generar un proyecto educativo propio, alejado de las necesidades e imposiciones del mercado. Otro de los retos va a ser, va a ser mantenerse cercana a los movimientos sociales, al movimiento feminista, porque creo que el movimiento feminista va a seguir con la energía que tiene y va a seguir movilizándose. Entonces, ella, por su trayectoria, debería ser empática con los movimientos feministas, algo que, que desafortunadamente López Obrador no tuvo. Yo creo que otro de los retos va a ser seguir impulsando la expansión de los derechos universales, que siga atendiendo la violencia contra las mujeres, que es lamentable en el país, la atención a las madres buscadoras de los hijos de desaparecidos. Y yo terminaría diciendo, bueno, mantener la disponibilidad para esclarecer el, la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. En el caso de Xochitl, me resulta complicado, porque aunque ella ha dicho que va a mantener los programas sociales de apoyo a los sectores más desfavorecidos, creo que lo dice en una coyuntura político-electoral que no le queda de otra. O sea, si ella dice que va a quitar los programas, si de por sí su relación de intención de voto con Claudia es bajísimo, creo que terminaría perdiendo más de lo que podría ganar. Y lidiar con el desprestigio que el Frente Amplio por México tiene, los partidos que integran el Frente Amplio, es una marca muy desprestigiada, va a tener que sortear con ese desprestigio y sobre todo enfrentar el obradarismo social. Ese que está adherido a los sectores bajos de la sociedad mexicana y que tiene una emoción muy fuerte por la figura de Andrés Manuel López Obrador y una identificación inigualable. Muchas gracias, doctor. Le escuchamos ahora, doctor Luis Fernando. Mira, una de las cuestiones que valdría la pena señalar y que en alguna intervención anterior se me pasó, es en términos particularmente de la corrupción, ¿no? Bueno, uno de los puntos de la agenda que se señaló en el 2018, en la elección del 2021, y que posiblemente aparezca también en esta elección, va a ser la cuestión de la corrupción. Sin embargo, pues, no sé en qué ha consistido esta política anticorrupción por parte del gobierno de Andrés Manuel, en términos de investigar o de aplicar la ley sobre esa cuestión. O sea, no sé, casos importantes no se han destapado, no se han llevado a la justicia. O sea, en realidad ha sido más bien en términos retóricos, diría yo. O sea, no puedes hablar de justicia sin terminar o combatir, por lo menos, todos estos casos de corrupción desde los anteriores o los presentes. Entonces, tiene que haber políticas dirigidas ahí y tiene que verse. Puedes tener instituciones que estén dedicadas a esto, pero si no tienen casos, es decir, si no se lleva ante la ley a estos personajes, es decir, ya tenemos un caso de que uno de ellos ya hasta se murió y jamás fue tocado por la justicia mexicana o por el Estado mexicano, no se puede, no se puede, no puede permanecer. Una cuestión prioritaria, diría yo, tiene que ver con el poder judicial. De los poderes que, digamos, está intocado todavía, o donde la transición a la democracia no ha pasado, ha sido el poder judicial. Es una de las instituciones más antidemocráticas que puede tener el Estado mexicano. Son de las menos transparentes y no puede permanecer intocable como está. Es decir, debe pasar por un proceso de transición. Sí hay algunas reformas que se han hecho y pueden ser relevantes, pero se requiere algo todavía mayor, donde lo que podemos observar es que el acento o la prioridad ha estado particularmente en la cuestión electoral. O sea, se nos dijo por mucho tiempo que la democracia era un asunto particularmente de contar votos y de tener mayoría en el Congreso o en los cargos públicos y que está, vamos, está bastante claro que no es suficiente y es una de las cuestiones precisamente que la oposición no ha logrado observar que la democracia no es un asunto nada más electoral, no es un asunto nada más de contar votos, sino que debe tocar todas las instituciones a nivel social también debe bajar en términos de cultura, algo que señalaba hace un momento también el Rubén. Entonces, una agenda que está pendiente y que es prioritaria, reitero, es el poder judicial, tiene que ver con una reingeniería, yo diría, del Estado mexicano. ¿Qué es el Estado mexicano que requerimos? Reitero, tengo ahí una, tal vez una idea pesimista, que tal vez no lo vamos a ver, pero que ya en la gestión de gobierno, si es que tiene mayoría Claudia Sheinbaum, pudiera lograr avanzar. Sí, es posible que Claudia Sheinbaum tenga una idea tal vez más, digamos, más izquierda o más abierta a, digamos, al diálogo o a la colaboración de otros actores, pero que va a depender también del liderazgo y de la fortaleza o fuerza que tenga en términos de conducir al partido y que el partido se someta a su liderazgo y porque tiene que ver con, o sea, es el partido, pero también es que es el Estado mexicano, son las gubernaturas que estén bajo morena. O sea, una de las cuestiones que ha logrado el presidente, para bien o para mal, ha sido, de alguna manera, contener a todos los actores políticos para que conduzcan, para que se orienten hacia algún lado, pues, reitero, podemos discutir si está bien o no esa dirección, pero lo ha logrado y es algo que se había perdido en relación con otros gobiernos. Que reitero, se puede cuestionar o no, pero en el caso de los intereses de Claudia Sheinbaum, si tiene una agenda bastante clara, pues va a necesitar el apoyo del partido, de los gobernadores, que estén en morena y desde luego de que cuente con una mayoría en el Congreso para sacar adelante políticas en materia de seguridad, de educación y muchas de estas cuestiones que hemos estado discutiendo acá, muchos puntos que comentó también aquí Rubén y que me parecen relevantes a considerar dentro de la agenda, pero pues se requiere de poder político y habrá que ver si los diversos actores, reitero, no solamente los que no están en, no solo los que están en morena, sino los que están fuera, pero particularmente con los que estén del lado de morena y todos los actores aliados que, pues, digamos, reconozcan el liderazgo de Claudia Sheinbaum. O sea, eso está por verse si eso sucede, porque de lo contrario, pues el escenario pues va a ser, yo diría que pues sí va a ser bastante adverso, y no quiero pensar como qué podría suceder, ¿no? Hasta ahí. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué más me queda decir? Profundas reflexiones, muchos cuestionamientos que nos tenemos que seguir haciendo como ciudadanos, como ciudadanas, también cómo podemos seguir cuestionando desde la academia, ¿no? ver la evolución del contexto político mexicano, de esta carrera por la presidencia de México, y tal vez nos estaremos convocando a una versión 2.0 de este encuentro, de esta entrevista-debate, para ver precisamente, ¿no? cómo ha ido encaminándose la contienda electoral, y pues con esto llegamos al final de esta entrevista, no me queda más que agradecerles a ustedes, estuvo con nosotros el doctor Luis Fernando Sánchez Murillo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, experto en comunicación política, y también dialogó con nosotros el doctor Rubén Darío Ramírez Sánchez, de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, que es experto en conformación del Estado, en violencia, y en transición a la democracia. Agradezco también a todas y todos ustedes por ver esta entrevista, por ver este video, pedirles que si les es de su interés, lo compartan, para que pueda llegar a más audiencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, con esto llegamos al final de esta entrevista Contexto Sociopolítico en México, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!